Si quieres, comenzamos. Si nos puedes decir cuál es tu nombre completo y tu cargo. Ok. Ok, va. Hola, soy Dulce Martínez de Sea Shepherd México. Soy la subcoordinadora nacional técnica y me encargo de, bueno, superviso las direcciones y también me especializo en la parte de ciencias, que las campañas tengan coherencia con la investigación y con, en realidad, estar apoyando al medio ambiente. Órale, muchísimas gracias, Dulce, por tu tiempo. Y bueno, fíjate que estoy leyendo ahorita un libro que es de un ecólogo marino que se llama Enric Salas, que se llama La naturaleza de la naturaleza. Y, guau, está increíble. Habla mucho como de, pues, de la, de la, de lo importante. Él habla mucho como de la resalvajización, ¿no? Como de proteger áreas marinas, que de hecho hay pocas áreas marinas protegidas, ¿cierto? A comparación del nivel terrestre. Claro, en comparación del nivel terrestre son, están restringidas, pero, bueno, lo que pasa es que, al menos en nuestro país, en la mayoría de países del mundo, la parte del mar ocupa una gran extensión del territorio nacional de ese, de cualquier país, ¿no? Y es algo que es difícil de vigilar. Entonces, aunque yo decrete que todos los mares mexicanos están protegidos, vigilarlos sería el problema. Porque si ya de por sí tenemos problemas vigilando las ANPs en tierra, pues imagínate en el mar. En el mar, mucho, mucho más difícil, ¿no? E igual como habla mucho acerca de, lo habla mucho desde un punto de vista también económico, cómo es a futuro mucho más rentable el proteger ya a los océanos que, pues, seguir sobrepescando y seguir acabando, contaminando y demás todas estas áreas acuáticas. Y, bueno, tú justamente trabajas para una organización que se dedica a eso. Platícanos un poquito, ¿qué es Sea Shepherd? Claro, Sea Shepherd es una organización sin fines de lucro internacional que tiene sede en casi 40 países. Sea Shepherd tiene también ya más de 35 años en acción y se dedica básicamente, bueno, la misión es defender, conservar y proteger los océanos del mundo. Ahora, últimamente esta visión se está expandiendo un poquito más adentro de la tierra, porque obviamente el agua que llega al mar viene de adentro, de ríos, lagos, lagunas, etc. Entonces no podemos quitar este factor, ¿no? Al final toda el agua está conectada en el planeta. Entonces hemos estado ampliando esta visión, sobre todo con campaña Chul y campaña de Marine Debris, que son las campañas de limpieza alrededor del mundo. No solamente se limpian playas y mar de fondo, también se están empezando a limpiar ríos, presas, lagos, lagunas, cenotes, etc. Porque, bueno, al final toda el agua contaminada llega de alguna u otra manera o tarde o temprano a los océanos. Está genial. O sea, tienen esta... Tienen esta visión, ¿no? Perdón, tienen como esta visión de expandirse justo hasta donde llegue el agua, ¿no? Y como todo el ciclo y demás, eso está buenísimo. Me gusta mucho el tema de las limpias que hacen. ¿Cómo organizan estas limpias? ¿Y qué es el tipo de experiencias que han tenido? ¿Qué tipo de residuos se encuentran y demás? Pues, tenemos limpiezas en todo el mundo, como te decía. Entonces, mira, Sea Shepherd originalmente tenía campañas en la Antártida, así fue como comenzó, retirando redes de pesca y animales enmallados, animales como ballenas, leones marinos, tortugas, focas, que estaban enmallados. Ahora, el problema comienza cuando se ve que no, ya no es el único problema la pesca ilegal, sino que estos animales enmallados también tienen plástico en sus cuerpos. Y entonces, aunque los desenmayes ya tienen lesiones provocadas por la ingesta de plásticos, por plásticos que se les atoran, o sea, ya va más allá. Entonces, de ahí que tengamos estas limpiezas. Y, pues, experiencias, te voy a contar particularmente en la Ciudad de México, porque usualmente creemos que es un lugar alejado del mar, y que lo que hagamos aquí con el agua no va a repercutir en el océano. Pero la Ciudad de México es una de las ciudades más grandes del mundo, en cuestión de cantidad de habitantes, cantidad de insumos, todo lo que hay aquí es mucho, ¿no? Y es un gran trabajo mantenerla funcionando, no solo, bueno, porque ya está casi unida al área metropolitana, ¿no? Que la rodea. Entonces, aquí en la ciudad, de todos los ríos que había, bueno, precoloniales y después de la colonia, ya nada más, ¿qué es un río vivo? Un río vivo es un río que tiene o nace de un manantial. Y de todos los que había, que eran más de 100 en la Ciudad de México, ahora solo queda uno, es el río Magdalena, y está en la delegación, bueno, Alcaldía Magdalena Contreras, y proviene de su manantial del Cerro de las Cruces. Entonces, ahí nace y baja hasta, bueno, se extiende por 5 kilómetros hasta llegar al entronquecón periférico. Entonces, está en esta área que se denomina Los Dinamos, y era parte de una, de una estación hidroeléctrica muy pequeña que hace algunos años, pues era la fuente principal de energía de varias fábricas que estaban en Loreto. Loreto tenía fábricas de papel y lápices, y eran, de ahí sacaban energía de este río, del río Magdalena. Entonces, bueno, quitaron las fábricas, ya no están ahí, y también quitaron de ahí la, pues su instalación hidroeléctrica. Pero por eso les llaman Los Dinamos, ¿no? Porque se quedaron estos dinamos instalados en estas áreas del río. Pero bueno, este río es el último río vivo de la ciudad. Es importante, ¿por qué? Porque sustenta toda el área protegida que son los dinamos. Es un bosque, y bueno, ya obviamente no es un bosque originario, ya está, pues ya hay gente que habita ahí, hay ejidos, hay comercio informal y formal, pues hay un camino que llega ahí. Entonces, bueno, ya no es un área, pues, como muy, muy conservada, pero es la última área conservada de, pues, de tiempos, o sea, de hace mucho, mucho tiempo. Entonces, bueno, es importante mantener este río vivo porque sostiene, como ya decía, la vida que lo rodea. Y en este sitio, en este círculo, tenemos experiencias de haberlo limpiado. Ya tiene casi tres años que íbamos mensualmente. Ahorita nos detuvimos por COVID, pero pues íbamos a hacer una limpieza mensual que, bueno, al final es un poco extraño lo que encontrábamos aquí. Tiene mucho drenaje ilegal, ¿no? Que las casas de por ahí tiran directamente al río. Y también tiene muchas cosas de ofrendas. La gente va ahí a realizar rituales, ritos, y deja su basura en este sitio. Bueno, su residuo en este sitio. Entonces, bueno, están, pues, no cuidando esta parte, aunque, francamente, ha mejorado bastante. Ha sido considerable el alcance de otras organizaciones. No estoy diciendo que somos los únicos que limpiemos. O sea, de hecho, Scouts de México limpian ahí muy seguido. Plogging México, limpiemos nuestro México también. O sea, hay muchas organizaciones que se han dedicado a ir periódicamente a limpiar este río. Y ha funcionado. La verdad es que ha funcionado. La gente que ha estado ahí y que frecuenta este sitio como área recreativa o para hacer deporte ha notado una mejoría, ha notado un cambio. Y, bueno, pues, esperemos que esto siga así, ¿no? La última vez que fuimos, en la última limpieza, encontramos que un barranco que solía estar lleno de basura ya no tenía basura. Entonces, pues, bueno, es una mejoría al final. Me gustaría decir que es un caso de éxito. Claro. Pero, bueno, no está exento. Oye, y a nivel playas... De ese sitio, ¿no? A nivel ya costero, digamos, ¿cuáles son las campañas que tienen ahorita en Sea Shepherd? A nivel playas, bueno, tenemos campaña Marcelino, que es de protección a la tortuga marina. Canán, de propagación de coral, o de conservación de arrecifes. Chul, también la generamos en las playas, que son limpiezas de playa y mar de fondo. Y Tlanemani, que es nuestra campaña anticautiverio. Y, por supuesto, vigilancia y protección. La vigilancia incluye, pues, el desenmaye, denunciar actos de tráfico de especies. Más o menos esto es todo lo que hacemos, ¿no? Bueno, pues, es bastante. Oye, y, pues, bueno, para finalizar, ¿cómo la gente puede apoyar? ¿Cómo pueden apoyar la labor que hacen en Sea Shepherd? Bueno, pues, pueden ser... Existen muchos tipos de voluntariado. Pueden ser voluntarios remotos, o sea, solo en su computadora. Pueden no ser voluntarios y solo aparecer alguna convocatoria. De limpieza, sobre todo. Pueden ayudarnos a denunciar. Pueden ayudarnos enviando material. Ah, pero también recibimos fotos, por ejemplo, de naturaleza, que tengan que ver con las especies. Sí, para poner datos en nuestras redes, ¿no? No sé, de mantarrayas, tiburones, leones marinos. Ah, qué chido. Aves, incluso aves. Marina, ¿no? Usamos esas fotos. También pueden ser fotógrafos de alguna acción. Pueden donar, solo ser donantes. Pueden organizar como un fundraising, ¿no? Bueno, esto es más gringo, pero... Sí, 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 como una vaquita para la causa, ¿no? Oye, pues muchísimas gracias. No sé si quieras dar algún mensaje final a la gente que esté viendo este video. La idea es, pues bueno, como sabes, en estos videos estamos enseñándole a la gente, pues de entrada es que no hay que generar residuos. Y los que ya se generaron hay que darle, pues una vuelta, hay que volver a utilizarlos, hacer, tratar de hacer, pues digamos que un sistema circular y no lineal. ¿Algo que les quisieras decir a las personas con respecto al tema de residuos, de consumo, de lo que has vivido en Sea Shepherd? Claro, bueno, pues me gustaría decirles que en donde quiera que estén, ahí empieza el mar. Ya sea tierra, su baño o la calle, cuando está cayendo lluvia, ahí empieza el mar. Entonces que piensen que cada vez que ellos disponen de un residuo inadecuadamente, eso va a terminar tarde o temprano en el mar. Y por qué nos afecta, ¿no? Así como, bueno, ¿y a mí qué? Al final, entonces aquí, pues vamos a seguir inhalando microplásticos, vamos a consumirlos. Al final todos estamos hechos de agua y vamos a terminar consumiendo esa agua de una u otra forma. Entonces, creo que deben pensar en su salud y en la no extinción de la especie y pensarlo así. Creo que sería un poco más sano. ¡Qué chido! Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que nos podamos ver la siguiente vez en alguna limpia o en algún lado, según lo permita la pandemia y demás. Pero bueno, pues muchas gracias. Claro, Gus. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Gracias. Voy a dejar de grabar. Adiós. Adiós.